Hola, soy Alexis Jamal y soy del tercer semestre de la carrera de contador público. Hoy les estaré hablando sobre la novela de Corazón Tan Blanco por Javier Marías. Esto será más para promover que ustedes leen la novela que como una crítica. Bueno, les estaré diciendo un resumen breve sobre la novela. Primero, comienza con el narrador y el protagonista a la vez, Juan Ranz, contando una historia sobre cómo su tía murió. De que cuando vino de su luna de miel, se fue al baño de su casa, mientras que su familia estaba cenando, se dio un tiro al pecho y murió instantáneamente. Bueno, así comienza la historia. Ahora después, Juan, el protagonista, describe su matrimonio, que se casó a los 34 años con su esposa, Luisa. Pero una vez que se había casado, él se sentía muy incómodo, como si algo no lo dejaba vivir en paz en su matrimonio. Se fue en su luna de miel a Miami, Nuevo Orleans, México y finalmente a Habana, la Cuba. Ahí, mientras, una mujer se la acercó equivocándose y Juan la siguió para escuchar su conversación y supo que esa mujer era amante de un señor, la cual le decía que mate a su esposa, así es, pueden estar atentos. Después de entonces, desde entonces, él se sintió más, más, no se sentía en paz y no sabía por qué. Y ya durante su viaje a Género, él y su esposo se encontraban con el profesor Villalobos, el cual era un amigo de su padre, Rans. Él le contó que sí, en verdad, su tía se había matado, pero que eso no fue lo único, de que su padre había tenido otra mujer antes que su tía y antes de su propia madre, la cual era su hermanita menor de su tía Teresa. Y eso le tuvo más incómodo, quería saber más. Y Habana, después de su viaje de Género, se fue a su edificio y no encontró su esposa, así que se acostó a dormir. Y Habana, después, escuchó como su padre y su esposa entraron a la casa y se asomó a la puerta y escuchó como su padre le estaba contando la razón por la cual su tía Teresa y su segunda esposa se habían matado. De que él mató a su primera esposa como mujer para poder estar con su tía de Juan. Y esa fue la razón de que su tía Teresa se había matado, porque una vez que ella lo supo, no pudo con la culpa, pensó que fue por ella, de la cual ella murió. Ahora, les contaré el punto que yo considero el principal en la novela, el cual son los secretos. Yo no creo que los secretos deben de seguir estado en una familia, porque puede afectar la vida de un ser o de toda la familia en generaciones a generaciones. El cual, uno no sabe, pero sí les afecta. Ese es mi punto de vista. La historia es muy misteriosa. Quiere saber la razón por la cual Juan se siente así. Comenzando con esa pequeña historia que Juan cuenta, te da esa gana de seguir leyendo, se los recomiendo. Y sabrán de que, como dice Juan, él prefiere no saber y así no tener que callar sobre algo que no quisiera que a otros les afecte su vida. Ese es mi punto de vista y les recomiendo el libro, se llama Corazón Tan Blanco por Javier Marías. Les va a encantar, se los recomiendo y verán que en realidad un secreto entre familia puede afectar una vida. Y al final yo creo que Juan se sintió en paz después de haber sabido la verdad o la razón por la cual ella se mató. Pues yo creo que esa es una opinión personal, la cual yo creo que tal vez su alma, su tía, estaba detrás de él para él poder saber la verdad y sentirse en paz. No sentirse tormentado por lo que escuchó durante su luna de miel. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.